La policía de Puerto Rico logró el arresto de varios individuos que cobraban por asesinar personas en el área oeste. Según las autoridades, se trata de 11 personas que cobraban entre 5 mil a 10 mil dólares por asesinato. Según el capitán Joel González, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Mayagüez, por primera vez en los últimos tiempos se erradican múltiples cargos por asesinato y tentativa de asesinato el mismo día. El primero de estos casos fue el asesinato en Cabo Rojo. Este se reportó el pasado 16 de mayo en el barrio Coloso de Cabo Rojo. Se alega que Joseph Bonilla Rosado, Gustavo González González y Ronnie Santiago Ramírez le dieron muerte a Josué Hernández Colón de 30 años por una deuda de drogas. Alguien que portaba un arma larga disparó varias veces a Hernández Colón, alcanzándolo en diferentes partes del cuerpo, informó el negociado de la policía de Puerto Rico. Según reportes, la víctima, que era residente en la calle Campos, fue transportada por paramédicos al Centro Médico de Mayagüez, donde el médico de turno certificó su muerte. En el lugar se ocupó una bicicleta Colón Negro y varios casquillos. Hernández Colón tenía expediente criminal por la apropiación ilegal, ley de armas y tentativa de asesinato. El segundo de estos casos fue el asesinato en Maricao. El pasado 7 de junio, Alex Ramírez Sánchez, de 22 años, le pagó 5 mil dólares a Víctor López Torres, de 26 años, para que asesinara a John Mal Montalvo Rivera, de 34 años, porque éste supuestamente le había robado droga. Con el pago de los 5 mil dólares, Víctor López Torres contrató a su vez a Gustavo González González, Ronny Antonio Santiago Ramírez, John Biel Torres Ruiz, John Michael Hernández Rivera y Alay Ali Rodríguez Feliciano, los cuales le dieron muerte en común y mutuo acuerdo a la víctima. El cadáver de la víctima, Montalvo Rivera, se encontró en Maricao. El tercero de estos casos fue el asesinato en Mayagüez. Este se reportó el pasado 22 de junio en Mayagüez. Cristín Yadier Vélez Martínez, de 19 años, y Ángel Pesante, de 21 años, fueron contratados para darle muerte por impactos de balas a Francisco Galarza Arbelo, de 65 años. En este caso, el sobrino de Galarza Arbelo sacó un seguro de vida y se puso como beneficiario. Luego de la muerte de su tío, el sobrino intentó sin éxito cobrar el seguro de vida. Este caso se presentó ante la jueza María del Pilar Vázquez, quien luego de escuchar las pruebas, encontró causa en todos los delitos imputados, fijando una fianza de 900 mil dólares para Vélez Martínez y de 125 mil dólares para Pesante. El cuarto de estos casos fue la masacre en Olmigueros. El pasado 27 de junio, Víctor López Torres, Gustavo González González, Ronney Santiago Ramírez y José Manuel Rodríguez Torres intentaron sin éxito darle muerte a Kirsten Yadier Vélez Martínez. En el incidente, murieron Robert Colón, de 26 años, su hermano Javier Colón, de 28 años, y Mari Carmen Domenech Rodríguez, de 20 años. El caso se llevó ante el juez Padilla Galeano, quien luego de escuchar las pruebas, encontró causa en todos los delitos, emitiendo una orden de arresto para Santiago Ramírez y Rodríguez Torres y fijando una fianza global de 2.2 millones de dólares. El quinto y último caso fue el caso Fláñez Cedo. El director de la División de Homicidios, Teniente Aníbal Pérez Acevedo, explicó que en uno de los casos se le erradicaron cargos a Bernardo Llamas Díaz, hermano del dueño de la empresa Fláñez Cedo, Gustavo Alesis González González, Ronney Santiago Ramírez y José Manuel Rodríguez Torres, por tentativa de asesinato en hechos ocurridos el pasado 3 de agosto. El juez, Luis Padilla Galeano, encontró causa para arresto contra Bernardo Llamas Díaz, señalándole una fianza de 1.2 millones de dólares a Bernardo y una fianza de 2.2 millones para González González, Santiago Ramírez y Rodríguez Torres, estos últimos dos en ausencia. Ninguno de los imputados presentó las sumas requeridas, por lo que fueron ingresados en la cárcel. Según la investigación de las autoridades, Bernardo contrató a González González el pasado 2 de agosto y acordó pagarle 10.000 dólares para que este asesinara a su hermano, Andrés Llamas Díaz. A su vez, González González, quien cuenta con un extenso expediente criminal, buscó a Santiago Ramírez y a Rodríguez Torres para llevar a cabo la ejecución. Al día siguiente, 3 de agosto, estos esperaron a que Andrés saliera de la fábrica de producción de la empresa y lo siguieron hasta su residencia, cerca de las 8.30 pm, donde tanto Santiago Ramírez y González González abrieron fuego contra la víctima. Tras el incidente, Andrés Llamas Díaz fue transportado a un hospital por un vecino y sobrevivió al atentado pese a recibir múltiples heridas de bala. Todos los imputados de estos casos fueron acusados el jueves e ingresarán a prisión por no poder pagar las fianzas impuestas.